Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Hasta que me conoció Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un teque, era la que no quería nada La vi entrando en la disco, me va pero nunca había sido su actitud Y eso que le escapó un teque, era la que no quería nada La vi entrando en la disco Escapó un teque, era la que no quería nada Con lo que no quería decir Bueno, lo que no quería decir Gracias por ver el video.